Bendiga Dios la pródiga tierra en que nací No sé si en otro lugar la luna se ve así De tu sabor yo me enamoré De tu color a café Tienes el encanto de una flor por descubrir Exótica belleza, un misterio por sentir Estás marcada en mi corazón Mi fuente de inspiración Bella es mi tierra Ella es la que estremece todo mi interior Bella es mi tierra Por su pueblo y por su gente Honduras es Así te amo yo Así te añoro yo Como cuando la mañana espera el sol Sos la más hermosa y orgullosa estoy de ti Pintas la luz como una tarde de abril Tienes todo lo que amo aquí Un tesoro de país Bella es mi tierra Ella es la que estremece todo mi interior Bella es mi tierra Por su pueblo y por su gente Honduras es Y así te amo yo Así te añoro yo Como cuando la mañana espera el sol Bella es mi tierra 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 ¡Suscríbete al canal!